Mi suegro estaba en reposo, postraba en la cama con una pierna inmóvil y el rostro marcado por el dolor. Al final, el golpe que se dio al caerse en el baño no fue tan pasajero como habíamos pensado, o por lo menos eso veía yo. Porque ya verás que él también tenía sus planes. Esa mañana mi esposo, con mirada preocupada me encargó a mí el cuidado de su padre. ¿Ya le avisaste a tu hermana que tu padre se fracturó? Le pregunté, esperando que se hiciera cargo de su parte en este drama familiar. ¿Es acaso una carga para ti mi padre? Respondió él con disgusto en su rostro. No para nada le dije yo, pero si tu hermana puede venir a ayudar, sería bueno. Aunque en mi interior deseaba estar a solas con mi suegro, quería evitar que alguien sospechara absolutamente nada. El recuerdo de lo que vi en el baño estaba fresco en mi cabeza, como una imagen que se negaba a desvanecerse. Pues fue como estar en el paraíso, siendo él, el Adán de mi momento, y mi propósito ahora era convertirme en su Eva. La puerta se cerró detrás de mi esposo con un clic, nos vemos por la tarde, ya le avisé a mi hermana y dijo que un día de estos va a venir, dijo dejándome a solas con mi suegro, y con la intrincada maraña de pensamientos que me envolvía. Me acerqué a la ventana de la habitación, y al apartar las cortinas, vi cuando mi esposo tomó sus cosas y se marchó al trabajo. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave murmullo de la televisión en el canal de noticias de la mañana. Me encontraba en la habitación contigua a la de mi suegro, tratando de mantenerme ocupada con cualquier tarea para evitar pensar en lo que había sucedido en el baño. El sonido de la chapa de la puerta de calle resonó como una melodía ansiosa, y mi corazón vibraba en mi pecho. Algo en el clic metálico de la cerradura anunciaba un cambio, una entrada que traería consigo un giro en la historia de mi vida. Mis pasos resonaron en el pasillo mientras me dirigía hacia la habitación de mi suegro. La madera crujía bajo mis pies, era como si la casa misma estuviera al tanto de la inminente transformación. Pero en eso me detuve, y me di cuenta de que debía ponerme otro tipo de ropa si quería agradar a los ojos de mi suegro. Regresé a mi habitación y al abrir la puerta del armario, una sinfonía de perchas tintineó suavemente. Busqué entre las prendas algo que expresara la mezcla de emoción y miedo que latía en mi corazón. Opté por una blusa blanca, sencilla pero con un toque de sugerencia. La seda fría rozó mi piel mientras la deslizaba sobre mis hombros. Mis dedos se movieron con una danza precisa mientras ajustaba los botones de la blusa. Decidí dejar algunos de ellos desabrochados, permitiendo que la tela se abriera en una invitación sutil. No sabía exactamente a qué estaba jugando, pero la incertidumbre en el aire creaba un ambiente misterioso. Hacía tiempo que no llevaba joyas, pero en ese momento decidí añadir un pequeño toque de elegancia a mi atuendo. Encontré una cadenita escondida en un rincón del joyero, una fina cadena de plata con un pequeño dije en forma de ancla. Me pareció un símbolo apropiado para el momento, como si estuviera anclando mis emociones en medio de las olas de lo desconocido. La cadena se deslizó sobre mi cuello, fría al contacto con mi piel cálida. El pequeño ancla se posó justo en el hueco entre mis clavículas, un recordatorio tangible de que aunque me sentía como a la deriva, tenía la fuerza para anclarme en mi propia realidad. Miré mi reflejo en el espejo y por un instante me sorprendió la figura que me devolvía la mirada. Con un suspiro profundo salí de la habitación y me encaminé hacia la puerta de la habitación de mi suegro. Los sonidos de la casa, ahora llenos de una expectación silenciosa, crearon un telón de fondo para mis pensamientos tumultuosos. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como un latido que se aceleraba a medida que me acercaba a lo desconocido. Al llegar a la puerta, una paleta de emociones se reflejaba en mi rostro. El nerviosismo bailaba en mis ojos, pero también había una chispa de curiosidad y valentía. Respiré hondo antes de girar el pomo y abrir la puerta. Buenos días suegro, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Le pregunté con una sonrisa tímida en los labios, mientras me acercaba a la cama donde él descansaba. Mi suegro me miró con sorpresa y ternura al mismo tiempo, mientras se acomodó mejor en la cabecera de su lecho antes de responder. Estoy bien, gracias por tu amabilidad. ¿Y tú? ¿Cómo estás? inquirió mi suegro. Estoy de maravilla, respondí yo. Ya lo veo, dijo él posando sus ojos sobre mí. Pero dime, ¿vas a algún lado? Estás vestida como para una fiesta, comentó señalando la elegancia en mi vestimenta. Noté cómo sus ojos se desviaron directamente a donde yo quería. Sabes, te ves muy elegante y bella, añadió él mientras se sonrojaba un poco. Me parece que tu marido tiene los ojos vendados y no se da cuenta de la maravilla de mujer que tiene a su lado. Gracias suegro, pero no se chivé, respondí yo con una risa ligera. Mi suegro me miró con picardía, como si disfrutara de verme sonreír y detenerme frente a él. Viéndote ya más detenidamente me doy cuenta de que a veces los hombres somos tan tontos. Pues teniéndolo todo en la casa, buscamos comer afuera. Si yo fuera tu marido, amanecería desvelado todos los días. Yo lo vi fijamente y le dije, y dígame que le impide hacerlo. Él se quedó callado por un momento y se veía como la saliva pasaba por su garganta. Su rostro cambió completamente y parecía que el dolor había desaparecido por completo. Me extendió la mano invitándome a acercarme hasta él, y yo con el corazón acelerado y con paso lento me fui acercando. Yo estaba dispuesta a todo, sin pensar en lo que podía pasar después de ese momento. Solo quería estar en los brazos de alguien que me hiciera sentir amada. A un paso de llegar hasta el stab, cuando el timbre de la casa sonó. Ese sonido fue como si me sacudiera y me dijera, ¿qué crees que estás haciendo? No te das cuenta del agujero en que te estás metiendo. Él retrocedió y yo le dije, voy a ver quién es. No vayas, dijo él, deja que el timbre se canse de sonar. Le sonreí y con pasos largos fui a abrir la puerta. Frente a mí estaba mi cuñada, la hermana de mi marido que venía a ver cómo estaba su padre. No se consumó nada con mi suegro, pero sí se llevó a cabo mi separación. Porque yo no podía estar más en ese lugar. A veces, en los rincones más inesperados de la vida, los encuentros inusuales y las conexiones imprevistas pueden revelar verdades ocultas y despertar emociones que desafían las convenciones. La belleza y el significado de la vida a menudo se encuentran en los momentos inesperados, recordándonos que la autenticidad y la conexión genuina pueden surgir cuando menos lo esperamos. Pero recuerda que no todo lo que brilla es oro. Por más que tengas dificultades y te sientas solo o sola, la solución no está en mancharte con algo que solo durará muy poco. En la descripción de este relato te dejo la dirección de la primera parte. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.